¡Suscríbete al canal! A los vivos y a los muertos La ilusión era sinónimo de sufrimiento Pues las palabras como dicen se las lleva el viento Y me encontraste cuando estaba solo y malherido Cuando el mundo me juzgaba por estar perdido Por los errores que yo había cometido Pero tú no me juzgaste, fuiste más que un amigo Y me encontraste cuando estaba solo y malherido Cuando el mundo me juzgaba por estar perdido Por los errores que yo había cometido Pero tú no me juzgaste, fuiste más que un amigo Anduve en valles de muerte, herido, perdido y vacío Cargando lamentos inciertos que hacían más tenso El recorrido, yendo por un mal camino Jugando relax, metiéndome en líos Poniendo en juego mi propio destino en base a placeres y vinos Yo a ti te preguntaba por todo lo que me pasaba En las noches te cuestionaba y sentía que no me escuchabas Y lo malo poco a poco en mi vida se hizo frecuente Pero llegaste y me encontraste antes que llegue mi muerte Caminaba por un sendero que era incierto Donde la gente juzga a los vivos y a los muertos La ilusión era sinónimo de sufrimiento Pues las palabras como dicen se las lleva el viento Y me encontraste cuando estaba solo y malherido Cuando el mundo me juzgaba por estar perdido Por los errores que yo había cometido Pero tú no me juzgaste, fuiste más que un amigo Y me encontraste cuando estaba solo y malherido Cuando el mundo me juzgaba por estar perdido Por los errores que yo había cometido Pero tú no me juzgaste, fuiste más que un amigo Cómo olvidar todo lo que tú por mí has hecho Si tú me enseñaste que debo seguir siempre es lo correcto Me diste descanso cuando sentía que morías en ese desierto Fuiste esa y mi sustento cuando estaba vacío y sediento Me viste con ojos de amor ante esa condición Tuviste misericordia y ahora sé que tú eres mi salvador Estuviste presente en cada uno de esos malos ambientes Y ahora que te tengo sé que tu amor será más que suficiente Caminaba por un sendero que era incierto Donde la gente juzga a los vivos y a los muertos La ilusión era sinónimo de sufrimiento Pues las palabras como dicen se las lleva el viento Y me encontraste cuando estaba solo y malherido Cuando el mundo me juzgaba por estar perdido Por los errores que yo había cometido Pero tú no me juzgaste, fuiste más que un amigo Y me encontraste cuando estaba solo y malherido Cuando el mundo me juzgaba por estar perdido Por los errores que yo había cometido Pero tú no me juzgaste, fuiste más que un amigo